¡Mira! ¡Basando gente por ahí! Empresa Guadalupe Victoria, Durango. ¡Mira! 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 ¡Fue una lancha! ¡Motos de agua ahí! ¡Oh! ¡Hemos rentado para nosotros solo en la lanchita! ¡Así de a gusto! ¡Está la presa que da agua a todo el valle del Guadiana! ¡Durango, rica en agua! ¡Hermoso Durango! ¡Mira Luna! ¡Las compuertas! Cuando se llena se abre de ahí y empieza a llenarse a bajar el agua para el río. ¡Las compuertas! ¡Mira que sitio ahí! Lo que pasa es que es peligroso bañarse aquí porque hay algas. ¿Nos sacamos juntos ahí juntos? Sí, ya nos hemos sacado. ¡Pero juntos! ¡Las compuertas! ¡Ah, vale!